Esperate Leo, que te ponga al lado Brasil, si no te molesta, que es Gustavo, nuestro amigo argentino. No hay problema. Gustavo Segre, Leo Serra, está en Brasil. ¿Cómo estás Gus? Buenas tardes. ¿Qué tal Leo? Buenas tardes Mauro. Estaba viendo inclusive los datos que Leo mencionaba. ¿Vos sabés qué? Uruguay hizo 67.276 testeos por millón de habitantes. Es un número realmente muy alto. Mirá, hasta ahora los testeos fueron 233.000. Claro, en total. De 234.000. Por millón de habitantes te da 67.276. Es un ejemplo. Realmente lo de Uruguay es un ejemplo. Creció en términos relativos ayer el 1.14%. Yo, Leo, hago todos los días un ajuste de datos relativos para ir midiendo el aumento de contagios y la letalidad. Pero realmente el ejemplo de Uruguay es claramente muy bueno. Comparto con vos, Leo, y con Mauro los datos de hoy. Si te parece, Brasil en el último actualizado, que es el parcial de 24 horas, dio 31.990 casos nuevos. 4.780.317. La cantidad de fallecidos, 849 en el último parcial. Es un número elevado. Tremendo. Para lo que es, sí, 143.010 el total. Pero vos fíjate que en términos relativos, Brasil está aumentando el 0,34% por día. Lo que ocurre es que en números absolutos es mucho porque parte de una base muy elevada. Son 4.700.000. Acá anoche tuvimos 13.000 y pico, camino 13.500 y 400 muertos. Hoy agregamos los 3.000 que faltaban y vamos a tener 20.000 muertos. Vamos camino a una cifra espantosa y después tenemos 300, 200, 400 por día. Yo calculo que a fin de año estaremos también en una calamidad. Yo lamento eso. Cuando empezamos esto, Gustavo, Argentina no pintaba para eso. Brasil sabíamos. Sabíamos. Bueno, cuando estabas cada rato, Argentina ha cambiado el 100%. Creo que sí, ¿no? ¿Ustedes, Leo? Sí, acá en Uruguay hubo continuamente algunos brotes que asustan. Por ejemplo, ahora en el plantel de Nacional, que no va a poder jugar con Liverpool el fin de semana. Hubo un caso de imprimión de la Copa de Libertadores. Un jugador dio positivo y rápidamente se aisló a toda la selección de Nacional. También en un residencial en la zona de Carmelo, próximo ya a la Argentina. Allá frente a Colonia, para el norte. Y bueno, rápidamente se aísla esa gente. Pero igual es, digo, más allá de todas las medidas que se toman, la cantidad de testeos. Es realmente increíble. Uruguay, estamos muy sorprendidos de que no se expande como en otras partes del mundo. A veces decimos, ¿será la baja densidad de población en Uruguay? ¿Será el tema de la libertad responsable que te decía, que todo el mundo medianamente se cuida? Porque mirá que yo ahora vine a un colectivo, yo vio acá en la zona de Carrasco, en Montevideo, y me tomé un hombro, venía cargado de gente. Disfruten el mérito de la salud, porque no hay nada peor como tener mala salud en toda la población. Disfruten el mérito. Pero, y otro caso, después decís, bueno, hay mucho viento en Uruguay, no sé. Estamos cerca de la costa. No, no, no. Pero realmente... No, no hay más que el viento ni nada. Lo bien que hicieron las cosas, disfrútenlo, viejo. Dejá, no le busquen estas cosas de que vino el viento, se volví, no, no es cierto eso. Al hecho viene las cosas. Sí, sí, es un fenómeno que realmente va a ser de estudio. Gracias, Leo. Que no le abrazo a ustedes. La sedia a las órdenes, eh. Igualmente, muchas gracias. Hola, Gus. ¿Cómo estamos tanto tiempo? ¿La de tu mujer bien? ¿Qué tal? Bien, bien. Todo bien. Sí, realmente todo bien. Con datos económicos aquí contradictorios, por un lado, porque salió el índice de desempleo, uno de los mayores índices. Acá también. El 13,8%. Es el mayor del 2012. Pero esto tiene una explicación. No sé si Lucio anda por ahí también. A ver, está acá, está acá. Como para compartir. Es decir, vos sabés que el índice de desempleo se mide en función de la gente que busca empleo. No es que la cantidad libre de gente que podría trabajar. Claro. Entonces, acá se observó que en agosto y septiembre hubo mucha gente que en función de la actividad económica creciente buscó trabajo. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, los números de julio, fueron creados 131.000 puestos de trabajo por los que se perdieron. Y en agosto, 250.000 puestos de trabajo por arriba de los que se perdieron. Lo que pasa es que en el histórico del año todavía está negativo Brasil. 850.000 personas perdieron el empleo, más de los que consiguieron. Gustavo, acá la comparación es para mal, porque bueno, Argentina da 13,4, más o menos el mismo número que Brasil. Lo que pasa es que acá estimaron que, por efecto de ese aliento, mucha gente no salió a buscar trabajo. Y alguna estimación, por supuesto, extraoficial, no es oficial, dice que si esa gente se hubiera contado, hubiera salido a buscar trabajo, el índice de desocupación daría más cerca del 18, no del 13,4% que fue. Lo que de alguna manera también reafirma que al ser la economía brasileña mucho más grande que la argentina, es más fácil la recuperación y la creación de puestos de trabajo. Igual hay un dato muy interesante. Hoy la Cancillería Argentina presentó, a través del secretario Neme y del embajador Daniel Scioli, un proyecto para aumentar las exportaciones argentinas a Brasil. Es muy interesante porque aquí hay mucha carencia de insumos. Y Argentina podría tranquilamente abastecer. Y otro dato que realmente es agradable de escuchar, la firma de un acuerdo que el propio embajador Scioli hace unos 10 días atrás había anunciado de un gasoducto que es para sacar la producción de vaca muerta, que permitiría aumentar de 3 millones de metros cúbicos por día de exportación a 30. De la pandemia no se habla ahí, parece, tampoco, ¿no? Es como acá, ahora, la pandemia con el rete ahí que no hay nada. No hay muertos. La gente se acostumbró, Mauro, está saliendo, inclusive más. Tengo para compartir si querés y si la producción lo permite. Hoy volví, por primera vez después de 6 meses y algo, al gimnasio. Muy bien. Y quería mostrarte cómo es el protocolo. ¿Dónde es? En San Pablo, en San Pablo. Ah, privado. Está bien, a ver cómo es. Mirá, vos llegás, primero te tenés que anotar a través de una aplicación, marcando horario. Entonces tenés una hora, abre a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ahí lo veo. Ahí estoy, ahí estoy con máscara como corresponde, un lugar muy grande. Ah, ¿sobó ese? Mucha gente, soy yo, es lo que se ve arriba de la máscara, soy yo. Y vos observás que cuando llegaste miden la temperatura, tenés que estar en ese lugar, en esa planilla. Ahí te marca la cantidad de tiempo que resta para tu hora. Entonces, en ese caso yo tenía 7 minutos de resto en el momento que saqué la foto. Hay que pasar un pañito que te dan con alcohol en todas las máquinas, tienen el paño. Y lo que cambia es la modalidad de hacer gimnasia. Porque antes la rutina que era, hacías un ejercicio, ibas a otra máquina, ibas a otra máquina y volvías dos o tres veces. Y ahora no. Ahí está la distancia de cada uno de los aparatos para que haya distancia. Perdón, y ahora, Gustavo, ¿ahora qué haces? ¿Por grupo muscular o por tipo de aparato? Ahora hago por máquina. Me quedo en la máquina para no tener que andar paseando. Por ejemplo, hacés solo piernas. Por ejemplo. O solo brazos, sí. Yo lo que hice fue hoy dos sesiones de 15. Entonces, antes te pasabas y ahora lo que hice dos. ¿De qué? ¿Pero una sola máquina? No, no, no. Yo voy a una máquina. Hago supino, por ejemplo, que es el de pectoral. Ahí me quedo haciendo dos en la misma máquina sin salir de la máquina. Después hago bíceps. Voy a bíceps y hago dos sesiones en la misma máquina. Antes, lo que hacías era una vez en cada máquina y volvías otra vez. Un rato a cada una, donde uno quería. Uno da vuelta y pasea y va a hacer lo que quiere. Ahora es una máquina. Pero mucha gente, ¿eh? No, no, podés hacer en todas las máquinas que quieras, Mauro. Pero ¿cómo te vas? ¿Dejás? ¿Limpiás la otra? ¿La limpiás y te vas a la otra? Vos limpias cuando llegás y limpias cuando te vas. La persona que estaba limpia cuando llegue y limpia cuando se va. Está bien. Si en un par de semanas no me contagio... Al alcohol, le pasas un trapo a la máquina, tenés que hacer eso. Exactamente. Hay otra foto que muestra ahí, también si quiere, la producción, cómo es la cuestión del paño y del alcohol. Un trapito donde pasas el alcohol. Como acá, como las mesas, digamos, como el pupite, como todo eso. En mi casa toda la comida tiene olor a alcohol y gusto a alcohol. Es un desastre. Yo tengo el alcohol en aerosol. Creo que nos vamos a morir de alcohol en todos lados. El alcohol es... Vamos a morir intrusivo de alcohol. Pero bueno, todo es alcohol, los platos de alcohol. Le dije, mujer, el de los vasos tiene olor a alcohol. Y no se seca con agua bien. Queda algo, te dice. Y entonces nos vamos a morir con alcohol. Pero te acuerdas. Qué vida de merda esta, así, rociada por el alcohol. Toda la casa con olor a alcohol. Vas a un lugar, es el comedor y hay olor a alcohol. Pero tiene que haber, no se va. Qué vida nos ha mandado este bicho. Mauro, la semana que viene, si todo sale bien, te voy a contar cómo son los protocolos para los aviones. Debo tomar un avión. ¿A los qué? Aviones. Aviones. No pienso subir ni el helicóptero, nada. Gustavo, lo más importante, además que el protocolo para los aviones, es el protocolo para los aeropuertos, ¿no? Sí, también. Yo he visto fotos de los puertos donde la gente estaba pegada. No había ni el menor distanciamiento social. Ase para que viene el descuento. Sos tan esnof que sos capaz de viajar vos. No, no, no. Te digo, por ejemplo, en Ezeiza, ya te dije que no vivo en Parque Patricio. Bueno, recuerda. En Ezeiza, por ejemplo, yo vi fotos donde había una fila que la gente estaba al uno pegado al lado del otro. No te veo a Lucio tirado bajo un árbol en el Parque Patricio, no quieres. No, me gustó, ya te dije, no me quería en Parque Patricio. ¿Hay reservas en Brasil de Gus? ¿Están reservando ya los argentinos o no? Hay reservas. Hay gente que está previendo venir en enero, en febrero y en marzo. Mucha consulta para venir a trabajar. Hasta abril, sigue. Gustavo, ¿y qué zona principalmente? ¿Tenés ahí algún dato desagregado? ¿Qué zona de Brasil? Para todo lo que es turismo, Mariana, es el norte. Norte y nordeste en playas no tradicionales. O sea, son, por ejemplo... Pero es más caro eso. Es un poco más caro. Es un poco más caro. Pero no hay lugares capitales. Por ejemplo, se escapa la gente de ir a las capitales, va a playas un poco más alejadas, pero cerca de los lugares de la ciudad por si necesita un hospital. O sea que eso... Y para trabajar San Pablo y el sur. San Pablo, Curitiba y Porto Alegre. O sea que eso, lugares alejados y del norte de Brasil, habla de argentinos con un poder adquisitivo mayor claramente y que estén dispuestos a tomar vacaciones al exterior sin ningún tipo de miedo o de riesgo. Claro, bueno, ahí se dan dos cosas también. Yo estuve averiguando ahora para comprar un pasaje para Buenos Aires, donde debo ir en algunos días. Y ahí es caro. Sí, ahí voy a estar visitando los Mauro después de los 14 días de cuarentena. Bien, bienvenido. Buenísimo. Sí, por supuesto. Pero lo curioso es que en reales es más caro, pero cuando haces la cuenta a la cantidad de dólares se mantiene el mismo valor que el año pasado. ¿Cuánto...? Te pregunto porque perdí el eje de cuánto está hoy un pasaje. Un pasaje desde San Pablo a Argentina, hoy. Desde San Pablo a Buenos Aires. Hoy la única compañía que está volando es Aerolíneas Argentinas con vuelos que no son regulares. Son vuelos semanales fuera de regular y está en 300 dólares y de vuelta con las tasas incluidas. 300 dólares. Perdón, y para el verano, algún destino, por ejemplo, no sé, Fortaleza, al norte, Camboriú, al sur, alguna aerolínea ya está vendiendo para el verano o todavía no? Mirá, para darte una idea, yo la semana que viene tal vez vaya a Brasilia y el mismo pasaje de San Pablo a Brasilia, que son mil kilómetros, o sea, es menos de la mitad del trayecto a Buenos Aires, sale exactamente igual. 300 dólares. No, está terrible, considerando que acá una casa vale 5 mil dólares alquilarla. Sí. En un viaje para incluir vacaciones. No, está bien, pero allá... No, está bien, pero allá... Y, pero allá el alojamiento, capaz que es muy específico, Gus, lo que te pregunto, pero el alojamiento promedio... Para mañana, si querés, si Mauro lo determina, busco valores de pasajes y de casa. Dale, ¿saben por qué te lo preguntamos? Porque acá, a ver, ya 30 de septiembre se está dando un fenómeno con esto de la pandemia raro, que es que ya desde agosto hay gente que está averiguando por casas, quinta, con pileta, en las zonas del conurbano, alejadas. Sí. Y otras personas con ir a la costa atlántica, pero esto que vos planteás de gente que también está con ganas igualmente de irse a Brasil, es como que nos falta más que nada ese panorama, sobre todo porque las agencias de turismo todavía están peleando para que no les cobran el impuesto, el otro impuesto de los ingresos brutos, entonces, de los bienes personales, perdón, entonces por eso ahí se genera todo el problema. Ahora, dos datos importantes para compartir. El primero, aquí no se alquilan las carpas, no hay alquiler de carpas, con lo cual es más barato venir. Y hay mucha gente que está tramitando la residencia en Brasil para obtener una tarjeta de crédito en Brasil y poder comprar pasajes internacionales sin tener que pagar el impuesto. Pero una residencia es simple, perdón, Mauro, ¿una residencia es simple de sacar? Es simple, sí, una hora y media. Yo llego a Brasil, no tengo que hacer cuarentena, nada, 14 días, nada. No, nada, claro, por eso también está, es posible. Perdón, perdón, acá vimos la ventaja, Gustavo, nos pasaste un dato. Sí, nos volvés por ahora, sí. Para justificar la residencia, ¿cuántos días? Porque en Uruguay, por ejemplo, te bajaron a 90 días para justificar la residencia. Acá no, vos podés venir. Ahí no podés ver nada. ¿Cómo haces eso? O sea, de Tomás. Tenés que traer la partida de nacimiento, certificado que no tenés antecedentes penales, y pasaporte o documento original. Se hace la traducción, se hace una visita a la Policía Federal, que ya está atendiendo, en una hora y media te vas con el documento brasilero. Y ahí podés volver a Argentina con ese documento brasilero, compras una línea de teléfono, conseguís la cuenta corriente en un banco brasilero con la tarjeta de crédito. Y ese documento no tiene vencimiento, ¿o sí? Tenés que quedarte dos, podés quedarte dos años fuera de Brasil, sin volver, que mantenés la residencia, lo único que tenés que hacer es declaración de impuesto a la ganancia acá, en Brasil. Desde el argentino que va... ¿Y qué tasa pagas de impuesto a la ganancia? Perdón, porque ya me está interesando el tema. Dependido, si vos tenés empresa, paga la empresa y vos no pagás nada, no hay distribución. No, y si son los tiempos, el que va para allá tiene que irse 15 días allá y 15 días acá después, en otra base. No, 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 bueno, tenés que tener el trabajo, claro. Acá sí, es un mes por 15 días todo. Sí, claro. Esta, la verdad, es el doble por las vacaciones. Acá todavía en las restricciones, sí. Listo, me voy a Catamarca. Agus, saludos a la mujer. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chau, chau.